Perú, Perú, Perú Esto es el primer concierto musical Con Ramos Producciones Presentamos al cóndor del Perú Permejito con Dorian Rojas ¡Oye! Orgullosa eres, linda mujer Por la hermosura que Dios te dio Orgullosa eres, linda mujer Por la hermosura que Dios te dio Mañana más tarde ya te veré Mujer perdida sin corazón Mañana más tarde ya te veré Mujer perdida sin corazón Parrabaña y linda tierra generosa Cochabamba grande Del distrito de Intaipuncu Provincia de Tallascaja, Huancabelica Sentimiento ya Y están bailando Luis Escondor y Espiral Y la vida madrecita natividad roja Esparro Desde el cielo para ti Mujer perdida sin corazón Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir Mujer traicionera falsamente 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 Arriba y arriba de los brazos Echa es el marco musical Los cóndores del Perú Y el arma del internacional Eustaquio Cuento Claro que sí, así, así De vueltas y de otra vueltas Con elegancia Y nuestro guancayo será incontrastable Cintura, cintura, cintura Pompete, pompete Sepertedito, sepertedito Así, 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 así Es el cóndor del Perú Hermenegilo, cóndor y rocas Valencia y cantidad Para todo el Perú ¡Vamos! 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 ¡Vamos!